Bienvenidos a Abre los Ojos. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué ocurre con los gastos de los abogados, procuradores o peritos cuando ganáis un juicio? Son las llamadas costas que por lo general la parte que ha perdido debe a la parte vencedora. ¿Sabíais que no las recibís automáticamente sino que tenéis que pedirlas? ¿A quién y cómo? Ahora lo veremos. No sin antes hablar de los ficheros demorosos. En concreto vamos a ver un ejemplo real de cuándo una compañía puede hacer uso de estos ficheros y cuándo no. Comenzamos. Los juicios son un auténtico quebradero de cabeza. Que sea abogados, presentar 200.000 documentos, tiempo en los juzgados y esperar años para obtener una respuesta que no siempre es de nuestro agrado. Además, todo proceso judicial conlleva una serie de gastos. Por un lado debemos hablar de los gastos procesales. Son todos aquellos que están relacionados directamente con el juicio. Van desde el envío de un burofax hasta un requerimiento notarial. Y por otro, de las costas judiciales. Que se diferencian de los anteriores fundamentalmente en que no son todos los gastos, sino los necesarios para que se celebre un juicio. Y en estas últimas nos vamos a centrar. Lo primero que hay que saber es qué conceptos exactamente están incluidos en las costas. Y para eso nos vamos a ir al artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde vienen específicamente regulados. Son entre otros, los honorarios de los abogados, procuradores o peritos, las tasas judiciales, los depósitos necesarios para la presentación de los recursos, así como las copias o certificaciones que deban solicitarse. Y lo segundo, la obligación de pago. Es decir, a quién le corresponde abonar esos gastos, sea el demandado, demandante o si son de oficio. Lo vemos. Según el artículo 241 de la Ley, las costas deberán desembolsarse por cada una de las partes a medida que se vayan generando, sin esperar a que finalice el procedimiento. Una vez finalice el juicio, el juez indicará qué parte tiene que pagar esos gastos. Si la sentencia condena a una de las partes al pago de todas las costas, la otra podrá solicitar al juzgado que se le abonen los gastos que ha tenido que soportar durante el juicio. ¿Y cómo tendrá que repercutir cada parte de las costas? Dentro vídeo. Si el juez condena en costas a la persona que ha perdido el juicio, estamos ante la Regla General de Imposición de Costas. El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que serán abonadas por la parte que haya perdido el juicio, salvo que el tribunal aprecie en el caso serias dudas. Si el juez no se pronuncia sobre la condena en costas, cada parte pagará sus gastos. Esto puede ocurrir cuando el juez desconfíe de quien lleva la razón o si la petición inicial no ha sido estimada completamente en la sentencia. Es decir, solo reconoce parte de las peticiones solicitadas. Después de que se afirme la resolución que haya condenado al pago de las costas, el beneficiario tiene que solicitar del juzgado que se tasen, porque no se tasan de oficio. La tasación es la fase en la que se determinan los conceptos y el importe de los gastos que deberán pagarse al beneficiario. La parte condenada a pagar las costas puede impugnar esta tasación, ya sea por haber incurrido alguna partida indebida dentro de estas costas o porque alguna partida sea excesiva. ¿Cómo es el procedimiento de tasación de costas? Este trámite se inicia mediante un escrito al juzgado solicitando que el letrado de la Administración de Justicia practique la correspondiente tasación. En el escrito se adjuntan los correspondientes honorarios de abogados, procuradores o peritos, lo que significa que habrá que incluir los justificantes de todos los gastos que se hayan tenido en el procedimiento, porque el letrado no incluirá las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente, es decir, no incluirá los honorarios que no se hayan producido durante el juicio, ni aquellos que sean injustificados o que superen los límites legalmente establecidos. Para ver qué límites establece la ley, vamos al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece un límite del tercio de toda la cuantía del proceso, con una excepción, que no se aplicará esta limitación cuando el tribunal declare la temeridad de la parte condenada en costas. ¿Y qué quiere decir esto de temeridad? No tiene nada que ver con el miedo, sino que es cuando una persona sabe que no tiene razón para querellarse y aún así lo hace abusando de la jurisdicción. Una vez hecha la tasación, el letrado se lo notificará a las partes y éstas tendrán un plazo de 10 días para impugnar esa tasación. ¿Quién puede recurrir la tasación de costas y por qué? Podrá hacerlo la persona a la que se le ha impuesto el pago de las costas o el beneficiario de todas ellas. En el primero de los casos, los motivos que puede alegar es que las costas son excesivas. Excesivas cuando considere que los honorarios de los profesionales que intervinieron en el juicio no corresponden realmente al trabajo efectuado o indebidas al considerar que se han incluido partidas de gastos que no son costas. En el segundo de los casos, los motivos pueden ser por insuficiente al no haberse incluido gastos debidamente justificados y reclamados o por no haberse incluido la totalidad de los honorarios de su abogado, perito u otros profesionales que hubiesen actuado en el juicio a su instancia. Si la impugnación es totalmente desestimada, es decir, se rechaza por completo, se impondrán las costas del incidente a la persona que lo haya impugnado. Si por el contrario es total o parcialmente estimada, esos gastos se impondrán al abogado o al perito cuyos honorarios se hubiesen considerado excesivos. Transcurrido el plazo sin haber sido impugnada la tasación, será aprobada por el letrado mediante decreto. El plazo de prescripción para que el juzgado tase las costas es de cinco años. ¿Desde cuándo? Desde que se afirme la resolución del juez que ha condenado al pago de las mismas. Este plazo viene previsto en el artículo 1964 del Código Civil, en el apartado segundo. Una vez tasadas las costas, si el condenado no abona voluntariamente su importe, deberá presentar una demanda de ejecución forzosa en el juzgado para cobrarlo. Pero cuidado, porque aquí no hay que confundir el plazo de prescripción que tiene el cliente para reclamar en el juzgado el pago de las costas que le corresponden y el plazo de los honorarios que reclame un abogado, por ejemplo, a su cliente porque no se los paga. Nuestra legislación distingue estas dos situaciones. En el primero de los casos hemos visto que es de cinco años, mientras que en el segundo de los casos el plazo de prescripción es de tres años. Y está de hecho regulado en otro artículo del Código Civil, el 1967. Ahora vamos a hablar de morosos. Me ha parecido interesante traer este tema a abre los ojos, sobre todo después de conocer lo siguiente, que un juzgado ha condenado a Orange por incluir en un fichero de morosos a clientes que se habían negado a pagar una deuda con la que no estaban conformes. El juzgado considera que se trata de una práctica abusiva por parte de la compañía. ¿Pero por qué? Porque la empresa metía en estos ficheros a clientes que ya se habían dado de baja en sus servicios. Para el tribunal, esta conducta solo tenía el objetivo de perjudicar la reputación de los clientes a modo de vendetta y de servir como un medio de presión para que pagasen esa supuesta deuda. Una conducta que vulnera los derechos e intereses de los consumidores. Veamos el caso más detenidamente. El juzgado considera que esta incorporación de los datos personales en los registros de morosos no cumple la finalidad de los propios registros, al tratarse del impago de deudas que han sido reclamadas una vez ha finalizado su relación contractual. Además, la sentencia puntualiza que esos clientes, hasta ese momento, nunca habían faltado al pago de otras deudas. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque cuando la deuda no ha sido judicialmente reclamada y la persona afectada nunca había incurrido antes a impagos ni había sido incluida por acreedores en otros ficheros de morosos con anterioridad, no existe un motivo real para dudar de su solvencia y, por lo tanto, tampoco de considerarla como alguien que supone un riesgo de incurrir en morosidad. El juez explica que el fin perseguido de estos registros ha de ser exclusivamente el de ofrecer a los usuarios de los ficheros información sobre la solvencia de esas personas con el objetivo de prevenir la morosidad, un extremo que el juez recuerda que ha sido confirmado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por lo tanto, el juez entiende que la acción de Orange supone una posible vulneración de los derechos más básicos de los consumidores como el derecho fundamental al honor. En consecuencia, el Tribunal ha condenado a Orange a cesar de inmediato estas prácticas abusivas y a no repetir en el futuro dicha conducta. En otro capítulo veremos con más detenimiento este tema, desde cómo saber si estamos en una lista de morosos hasta cómo podemos salir de ella. De momento, os dejo con un resumen de lo que hemos visto hoy. Un juzgado de lo mercantil ha condenado a la empresa telefónica Orange. La compañía metió en ficheros de morosos a clientes que ya se habían dado de baja en sus servicios por supuestas deudas que no habían abonado. El juzgado considera que se trata de una práctica abusiva. Concluye que el fin de la compañía era perjudicar la reputación de sus clientes y de utilizar los ficheros como un medio de presión para que pagasen la deuda. Una conducta que lesiona los derechos e intereses de los consumidores. Según el juez, esto no cumple con la finalidad del registro, que no es otra que la de prevenir la morosidad. Como ya sabéis, si tenéis alguna duda sobre algún tema jurídico en concreto, podéis mandar un correo a abrelosojos arrobaeltorotv.com. Gracias de antemano a todos aquellos que ya se han animado a mandarme sus consultas legales. Estoy recibiendo muchísimos mensajes. Eso sí, intento hacer los programas para todos. Por eso, las cuestiones más particulares no las analizo en detalle, sino que me voy a la norma genérica para que podáis tener las herramientas suficientes y sepáis por dónde tirar. Así que si todavía no os habéis animado a escribirme, mandadme un correo al email que aparece en pantalla. abrelosojos arrobaeltorotv.com Os espero la semana que viene con nuevos temas y asuntos por resolver. Porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta pronto.